Hola Tauro, Tauro, Ascendente, Tauro. Acordate que hago una lectura mensual, evolutiva, uso 30 cartas más o menos como para hacer solo una lectura y no confundir a nadie, que a veces mirar muchos videos confunde. Y para confundirse un poco menos te recomiendo mirar tu Ascendente porque yo hago las lecturas mirando una carta astral del Ascendente del Signo como para ver un poquito mejor el panorama, ¿sí? Así que vamos a ver, Tauro, ¿qué tenemos este mes de septiembre para vos, Tauro? Tauro, también, si te interesa, si tenés amigos que les gusta la astrología, compartíles el video de su signo, que eso me ayuda muchísimo. Suscribite a mi canal también. Y bueno, vamos a ver, acá, trabajo. ¿Sabés que veo, Tauro, mucho trabajo en la casa? ¡Epa! ¿Otra vez los vínculos complicados? Me acuerdo que en lecturas anteriores Tauro había salido como un dolorcito ahí, ¿no? Un despertar medio raro había salido, me acuerdo de eso. Bueno, a ver, la esperanza, la esperanza. Cada vez que veo la estrella digo la esperanza, es algo que me sale del pensamiento. Mirá, la carta del mes, como consejo, la estrella es una carta espectacular, una carta de una persona transparente, joven, vital, que se deja llevar por las esperanzas. Es una persona que le gusta tal vez el tema del cosmos, por ejemplo, todo el tema de astrología, tarot, misticismo, una persona joven, pero de buena leche, de buen corazón. Es un mes, Tauro, para este mes enfocarte en esos cambios rotundos en los que ya se viene trabajando hace un tiempo, pero de un modo más esperanzador, digamos, ¿no? Otra vez veo a Tauro, no eran las amistades, era en los meses anteriores que había salido algo también ahí, como en el tema del amor, como si fuese que estás atrás de alguien que no te hace bien, puede ser. Voy a arrancar por esto, fijate cómo ese 3D pasa en el medio de la lectura, ¿no? Mirá, si sos hombre, Tauro, mirá esto, un hombre, viene, entusiasmado, lento, pero seguro, en un caballo blanco, pacífico, pum, rotura de corazón, el loco. Ya ves el panorama, ¿no? Esto es en el amor, durante septiembre. Yo te recomendaría, Tauro, que no te tires a la pileta, que esto, ¿no? De practicar el tacto, de no tirarte a la pileta si no hay agua, porque puede pasarte de que se estás lanzando mucho con un tema que no es por ahí, ¿eh? Yo creo que acá también con el loco el final, después del 3D de espadas. Bueno, si sos hombre y te gustan los hombres, también hay como una especie de libertades, ¿no? Como muchas personas metidas en el medio, si sos hombre y salís con hombres, por ejemplo. Después, si sos mujer, puede ser que un hombre que te propone algo, hace todo mal, por ejemplo, me da esta sensación de como alguien ofrece algo, pero al final nunca cumple y te termina haciendo daño al corazón. Hay que liberarse, ¿no? El loco es una persona más bien optimista, es una persona más bien que se arriesga, es una persona más bien que sale sin mirar el camino por el que pisas, fíjate que está mirando para arriba, ¿no? Para el cielo. Y como carta de resumen mensual también está la estrella, o sea, es un mes, está bien, hay un tríono en Virgo, que Virgo es un planeta de tierra como el tuyo, digamos, hay movimientos, hay durante los primeros días, esto, ¿no? Este entusiasmo del amor, o por ahí pasa que te das cuenta de con quién te estás relacionando realmente y te hace daño al corazón. Pero también lo interesante de esta lectura que es a fin de mes es que es como un liberarse de este dolor. Por ahí si te pasa que estás solo o sola, hace un tiempo que venís ya renegando, hace muchísimo, ya el dolor es inevitable, ya está, es como... hay que salir de ahí urgente, liberarse, soltarse el pelo, pero arrancar para otro lado porque no se puede continuar así. Atento con las infidelidades, Tauro, ojo con las cosas que andás haciendo, si sos hombre sobre todo. Hay como una especie de liberación que no sé si es el mejor camino por el que podés tomar. Hay como un cambio de rumbo también, ¿eh? Fin de mes, fin de mes. Vamos a ver todo lo otro demás. Trabajo. Ocho de oros, cuatro de oros, dos de copas. Aferradísimo al trabajo. Tauro trabaja mucho. Ascendente Tauro es más aprender a trabajar, digamos, ¿no? Aprender a ganarse el pan. Bueno, estamos en este plan, Tauro. Bueno, en el plan, también es un mes por ahí, trabajo artesanal, cosas manuales, proyectos naturales. Es un buen mes para aferrarse a todo lo que sea trabajar y conseguir nuevos clientes, si sos vendedor o vendedora. El dos de copas es un encuentro, es un mes para hacer reuniones de trabajo de fines de septiembre en adelante igual, ¿sí? Porque, atento igual que hay algunas retrogradaciones, también de Mercurio. Puede pasar que haya algunas charlas medias confusas. Atento con cómo uno habla, porque esto es muy importante. Y también para trabajar mejor y más sano, también es muy importante reunirse y conversar sobre los temas laborales. Así que es un mes que puede ver que haya una reunión con alguien de tu ambiente, sea el ambiente que sea, que tengas trabajo. Y es un mes de reuniones. Es un mes de aferrarse a la manera de ser de uno mismo y puede ser que haya una llamadita de atención también ahí, ¿eh? Mucho aferrarse, mucho aferrarse. Ojo con aferrarse, ¿eh? Porque capaz que se termina perdiendo algo este mes, Tauro. Yo creo que hay mucha energía de haber perdido algo realmente y de haberlo padecido, ¿sí? Por ahí te postulás a un trabajo y hay mucha gente compitiendo por ese mismo puesto. Capaz ganás el puesto, ponés todo de vos y sale mal. Pero puede ser como que haya pasado que están mal en el trabajo, están mal en el amor a la vez. Como que una cosa repercute en otra. Puede pasar también, ¿no? Tauro, acordate que hace un tiempo largo ya, si sos ascendente, Tauro, venimos trabajando en el valor personal. El valor personal es también, por ejemplo, aprender a hacer plata, como te comentaba anteriormente, pero usando la inteligencia. Es un mes que, para mí, puede haber una pérdida, puede haber un desengaño, pero también, acordate, nunca te olvides de la estrella. Salió la estrella, la estrella es el camino. Por ahí tenés un golpe de suerte, de repente. O decís, ah, estaba todo tan mal que al final me sirvió que esté todo tan mal. Porque mirá la oportunidad que se abre. Mirá la oportunidad que se abre. No te olvides de que en el amor es tan loco, que el loco se arriesga. Ya no mide. Ya no, el loco ya no mide. Y aparte tampoco tiene como segundas intenciones. Es una persona que, que se manda nomás. Chau. Pero bueno, ojo con el tema de las separaciones. Por ahí se propone romper con una cuestión. Por ahí te proponen romper con un lazo afectivo. Puede haber pasado también, de que hayas pasado por un momento de enfermedad. El 5 de oros en la salud. Más 9 de copas, más el papa. Ojo con las creces de angustia también. Ojo con la angustia. A veces pasa que uno tapa la angustia con algunos vicios. Ojo con pasarse de rosca, por ejemplo, con el alcohol. Que están 9 de copas dentro de lo que es la parte de la salud. Mirá todas las copas que se tomó. Sale el papa al final. Así que hay que cumplir con las normas. Empezar a cuidar la salud. Hacer, mirá, por ejemplo. Vos vas a tener varios planetas transitando por la casa 6. Que es la casa de la salud, por ejemplo, durante septiembre. Porque algunos planetas van a estar ahí moviéndose por virus. Bueno, por virus ya pasaron casi todos igual. Entran todos en Libra. Entonces, bueno, esto que te decía, ¿no? Los movimientos de salud, como empezar a ser un poco más cuidadoso con uno mismo. Otra vez esto, Tauro, del amor propio. Ten en cuenta, Tauro, que es un mes también donde va a estar Venus en tu casa 7. Que eres Scorpio. Y ahí pueden salir verdades a la luz. Perdón. Pueden salir verdades a la luz. Y, bueno, nuevos inicios también en el amor. Muchas ganas de arrancar nuevos amores. Ya cortar con todo este dolor. Porque ya hace un tiempo ascendente, Tauro viene sufriendo por amor. Me da la sensación. Y, bueno, puede ser que haya un juicio, un divorcio. Que no querés que se rompe algo que no querés que se rompa realmente. Vos venís aferrado a lograr algo, lograr algo, lograr algo. Pero igual, lo que salga mal, se va a mejorar muchísimo. Va a ser algo que va a haber que sanar. Porque está este 9 de bastos ahí. Hay mucho plan de recuperación o de atravesar el dolor. También puede pasar. Mira, en la mente es esto de que, viste, ya te digo. Puede que haya pasado una fuerte pelea o mucha competencia y eso te hizo alejarte o salir. Pero, bueno, fines de septiembre hay nuevas novedades, nuevos mensajes y nuevas maneras de ver la vida diferente. Como ganas de volver a planificar. Sale esa luz esperanzadora de algún lado. No sé, Tauro, de dónde. Pero de algún lado va a salir. Es decir, las peleas, las discusiones, eso es como lo que te tiene medio perturbado o perturbada. Y en los vínculos, mirá. Es un mes para comunicarse nuevamente con nuevos amigos, con viejos amigos que no se ve hace un montón de tiempo. Es un mes para volver a hablar con gente, resurgir de las cenizas en el tema de las pasiones. Empezar a comunicarse de otra manera. Mira, por ahí te compras un teléfono nuevo, porque el juicio ya es mucha comunicación al lado de la sota, ¿no? Es agarrar algo para comunicarse. Teléfono nuevo puede pasar, algún aparato tecnológico. Nuevas maneras de comunicarse diferente con la gente. Por ahí abrir redes sociales, por ejemplo. Hablar más con amigos de las redes sociales puede pasar también. Y bueno, esto puede ser un ayudín este mes. Volver a sociabilizar con gente lentamente. Empezar a buscar nuevas amistades si te peleaste, por ejemplo. Hay una oportunidad que surge dentro del vínculo de los amigos y de, por ejemplo, los vínculos sociales. No sé, del lugar donde te mueves siempre, por ejemplo. Atento ahí porque ahí puede estar el point, digamos, del ayudín, ¿no? Por ahí, no sé, si tenés un hobby, gente de ese ambiente te puede dar una muy buena mano para ayudar a sanar un poco. Va a salir re bien igual, o sea, por ahí puede pasar que empieces a salir nuevamente de noche. Fijate que la estrella también es una carta que las estrellas se ven más de noche, ¿no? También puede ser que empieces a salir nuevamente de este estancamiento, de este encierro, el tema de la pandemia. Bueno, ahora se empiezan a abrir un poco más los bares y todo eso. Así que es un mes que por ahí empezás a salir un poco más como para empezar a mentalizarte un poco más con la sanación también. Bien, atento con esto de, por ahí, viste, deseas tanto algo y no fluye y te mandás igual terco, tercamente y te pegás un palito. Ojo con eso porque puede pasar. Fijate siempre de que haya agua en el, de que haya agua. Es una cuestión de, sí, tenés la esperanza, pero que la esperanza tampoco te lleve a tirarte a la pileta y romperte la cabeza contra el piso porque no hay agua, ¿me entendés? Entonces, ojo con eso, está bien arriesgarse y todo, pero por ahí está mejor arriesgarse por caminos que nuevos. Tirar atrás todo eso que ya no sirve más, que ya hace un tiempo largo que se viene ahí luchando, bueno. Y en el futuro, Tauro, a ver, esto de las nuevas comunicaciones. Mirá, hay dos sotas, el loco, el papa. Es como que, creo, Tauro, que es un mes en el cual te empezás a dar cuenta que cumplir tanto las normas es un embole, digamos, ¿no? El papa también es una carta que rige a Tauro. Es alguien que está sentado cumpliendo con las normas, tranquilo, en su seguridad, ¿no? Pero bueno, me parece que es un mes que a fines de septiembre está muy favorable para encontrarse nuevamente, ya te digo. Sociabilizar de un modo distinto, conversar de un modo distinto, armar nuevos planes con gente que por ahí está medio lejos. Y ojo con el exceso de normativa porque acá puede ser que, bueno, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Que tenés reuniones, todo eso, que genere mucho estrés. Entonces hay que aplicar algo como para salir. Se ve en el trabajo también, no sé, capaz estás trabajando, no sé, en una construcción de tu casa y eso te tiene atado y bastante cansado o cansada. Es un mes como que se hace en equilibrio con dos cuestiones. Por ahí estás peleándote con alguien y conoces a alguien nuevo a la vez, ¿no? Por ejemplo. Sobre todo si sos mujer, hay como una especie de dos energías si sos mujer. Hay un hombre que propone cosas que no lo hace muy bien y hay alguien más joven, más suelto o suelta. Y si sos hombre Tauro, más suelto o suelta a fin de mes. Viajar, por ejemplo. Dejar de estar tan encerrado. Mucho aferrarse a las metas personales y materiales, ¿no? Trabajo, los proyectos, los hobbies. Todas esas cosas que por ahí hacen que uno se encierre y no socialice tanto con los demás. Puede pasar también. Así que, a ver. Como síntesis con el tarot de la normal. La carta. Esto de los mensajes otra vez. Tauro, mirá vos. Mirá. Puede ser que hace un tiempo ya que no te venías comunicando bien, que haya gente que te haya bloqueado, que no te hablen más. Es un mes donde se recibe un contrato que ofrece mucha seguridad, mucha estabilidad. La carta puede ser un contrato, puede ser un telegrama, puede ser una noticia, puede ser un mail, puede ser un voucher para ganarse algo. Acá hay un papel, un tema de papel. Aparte, fíjate que en el presente también, la muerte, más del juicio, más atrás, como, ay, no sé. Me da medio divorcio, eh. O me da medio dividir partes por escrito, por ejemplo. Que en un principio hace un poco de ruido, pero después beneficia muchísimo. Está bien, sí. Hay obstáculos que superar. Vamos, no va a ser el mes más fluido de todos los meses, Tauro. Realmente no lo va a ser. Pero, eh, hay mucha energía de comprometerse y de comprometerse por demás, con algo que ya pesa muchísimo. Así que, Tauro, espero, realmente espero, que empieces a soltarte un poco, no cumplir tanto las normas de los demás, sino tus propias normas. O sea, empezar a ser más fiel a tus propias ideas que a las ideas de los demás. Es una dicotomía. Pero, bueno, se ve como querer comprometerse por demás con algo que causa problemitas. Atento con los mensajes, con las escrituras, con las cartas. La carta, hay cartas, literal, que pueden ayudarte a darte un mensaje extra. Es un mes para tener esperanza, pero más bien aspectado para nuevos rumbos que para viejos rumbos. Atento con eso, Tauro. Bueno, espero que te haya gustado, que tengas mucha suerte. Y, bueno, comentame qué te pareció, compartí el video, suscribite al canal, que eso me ayuda muchísimo para seguir, porque la verdad es que esto lo hago solamente por amor a la cuestión de la adivinación. Nada más, pero me vienen muy bien todas sus colaboraciones. Así que, bueno, nos vemos en la próxima, Tauro. Te mando un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.